Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y como ustedes saben lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con los planes de protección y ahorro. Esto que son los seguros, la forma preventiva de tener estos seguros. Y bueno, se va a poner muy interesante este programa. Quédese porque seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos e iniciamos este gran programa. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Y los seguros, propiamente en México. Para ello he invitado a dos personas muy destacadas, asesores, especialistas en la materia de seguros. Y bueno, el día de hoy le agradezco mucho y nos acompaña aquí en el estudio la asesora Erika Retana. Bienvenida aquí al programa. Hola, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos este espacio, poder dar un mensaje que sea útil, bastante valioso. Yo creo que hace falta información para que puedan despejar algunas dudas y puedan tomar decisiones al respecto, que definitivamente van a impactar en toda su vida, en cada decisión que tome. Bien, también nos acompaña aquí en el estudio el especialista en seguros, don Juan Bautista Martín Esteja. Bienvenido aquí al programa. Maestro Becerra, doctor Becerra, agradezco su invitación y como siempre es un gusto participar, aportando un poco de información que le es útil a todos sus televidentes. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar de lleno este programa, acerca de los planes de protección y ahorro, porque también un buen seguro siempre te va a ahorrar, siempre vas a estar protegido, va a ser de forma preventiva. Y bueno, yo lo que quisiera saber mucho es la parte de por qué México o por qué los mexicanos normalmente no tenemos esta cultura de la contratación de los seguros, por qué no ser preventivos y no correctivos. y digo, el país del norte, vecinos, digamos, ellos siempre todo tienen asegurado y nosotros no. ¿Por qué esta parte de nuestro comportamiento? Claro, bueno, dentro de lo que hemos vivido y que es nuestro día a día, hemos encontrado que es una cuestión cultural, incluso muchas veces el tema de prevenir, invertir, hablar acerca del dinero se puede ver en alguna religión o en alguna familia como algo negativo. Es por eso que nosotros, bueno, la cultura mexicana es más reactiva que preventiva, como bien lo menciona. Entonces, una vez que la persona permite dar o recibir la información que tenemos al respecto, bueno, cambia el panorama, ¿no? Cambia el panorama acerca de no es que no vayas a ver tu dinero, es que te lo vas a gastar, pero en un momento y con una meta, pues establecida, exactamente. Muchas veces, y me incluyo, muchas veces no queremos encontrar un seguro porque creemos que nunca nos va a pasar algo así, y lamentablemente hasta que no está el supuesto es donde decimos, híjole, voy a tener un seguro porque ahora me va a costar una millonada, digamos, toda esta parte. Pero, ¿qué hacer para tratar de cambiar esa forma de la mentalidad del mexicano? Claro, en esencia el seguro de vida, tal cual como yo lo tomo como personal, es un acto de amor. Porque un seguro de vida protege a las personas que más nos importan. Aunque ya no estemos, digamos, ¿no? Exactamente, es por ejemplo aquel papá o mamá amorosa que dice, independientemente de que yo un día le falte a mi hijo, voy a asegurar o voy a garantizar que se quede este dinero para que concluyan sus estudios universitarios. Entonces, tal cual es hacer la conciencia de, ok, hoy por hoy eres responsable de una familia, pero ¿qué pasaría si tú dejas de existir y tú eres el pilar de esa familia, no? Claro. Entonces, a partir de ahí comenzamos a hacer un poco de conciencia y más allá de los rendimientos, de las ganancias, es tal cual es un acto de amor que te permite garantizar, llámese la educación de tus hijos o que tu yo joven cuide de tu yo viejo cuando llegue la edad de retiro, o que frente a alguna situación médica, una enfermedad de verdad catastrófica, pues esté una aseguradora detrás, haciendo un respaldo. Porque es muy caro enfermarse, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo estaría dispuesta o dispuesto a hacer lo que sea con tal de que mi familia, papá, mamá, hijo, recupere su salud. Pero a veces, pues no hay milagros, ¿no? A veces, lamentablemente, lo que hay es recursos. Y esos recursos vienen respaldados detrás de una aseguradora. ¿No es como en la Rosa de Guadalupe, entonces? Me está desilusionando aquí la asesora. No, no es cierto, entiendo perfectamente el mensaje. Don Juan Bautista, ¿usted qué piensa acerca de esta cultura, que falta la prevención en materia de seguros en México? Sí, indudablemente, licenciado Becerra. Nosotros no tenemos una cultura de prevención, una cultura de medir nuestros riesgos. Verdaderamente, este campo que habla Erika está muy inexplorado. Son muy pocas las personas, no llegan a una cantidad de dos dígitos en la que una persona adquiera un seguro para mantener su integridad. Como lo comentaba Erika, sí es una cuestión de amor a los descendientes, a las personas que dependen de nosotros, una cuestión de amor para uno mismo, pero sobre todo es de responsabilidad. Es una responsabilidad que, si hay una causa, forzosamente hay un efecto. Nosotros estamos expuestos a infinidad de hechos jurídicos que nos pueden cambiar nuestra circunstancia, nuestra realidad, como usted bien lo sabe, en la teoría del acto jurídico. Entonces, hay un eslogan muy interesante de Liste que dice en el instituto estamos cuando llegas y cuando te vas. ¿Por qué? Porque son siniestros catastróficos a los cuales no podemos evadir, licenciado Becerra. Es una situación de vida. Así como nacemos, morimos. En ese transcurso nos podemos enfermar. Podemos tener un accidente o sufrir un percance, ya sea por una cuestión humana o por una cuestión de fenómenos naturales. Terremotos, inundaciones, mil situaciones que se presentan día con día en el país, obviamente, y en todo el mundo. Y podemos quedar enfermos o incapacitados. Y entonces, aparte de vivir la pena de una cuestión de carencia de salud, de una disminución en la función de un órgano o de una extremidad, también tenemos que asumir esos costos. Una enfermedad es muy, muy cara. Más o menos, el porcentaje de México, de personas que sí tienen contratado un seguro, ¿cuál sería? Mire, obviamente, por una cuestión de obligatoriedad, por lo menos en la Ciudad de México y en los caminos federales, la gente, la póliza que más contrata es la de un automóvil, la de una máquina, la de un objeto. Usted le puede preguntar a una persona, oye, ¿qué seguro trae tu automóvil? No, pues traigo cobertura amplia, cobertura limitada, con un deducible de tal porcentaje, con una prima equivalente a. No obstante, no piensan que la principal máquina, dentro de lo que es su vida, es el propio ser humano. Él es el que genera recursos para mantenerse y para mantener a los que dependen de él. Entonces, se contrata más seguros de vida, digo, seguros de auto para su automóvil, que seguros de vida, de gastos médicos, ahorro o de retiro para la persona que genera la riqueza. Entonces, es muy bajo el índice. Tenemos todo un mundo que abarcar comercialmente hablando y de cobertura a las personas que viven en México, porque no contratan seguros y muchas veces los que contratan, por desgracia, son erróneos. Por desgracia, no cumplen con la formalidad. Por desgracia, no están instrumentados para que tengan una eficacia al momento en que se actualice el siniestro. Como pueden ser, en algunos casos, los bancarios, los de tiendas departamentales, que ellos acceden al mismo, pero no de forma organizada, no de forma metodológica, no con una aplicación técnica jurídica que pueda tener efectos al momento en que sufran algún tipo de daño o algún tipo de situación que les merme en su patrimonio, en su integridad o en todo lo que le rodea. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en el programa. Y bueno, yo quisiera preguntarles, digo, sé que ustedes asesoran la parte de seguros, son especialistas. Entonces, entiendo que ustedes representan sobre todo a una compañía, no sé si es varias compañías que tienen ustedes o es una sola. ¿Y qué es mejor? O sea, dentro de esta compañía, ¿qué es lo que hacen o qué ofrecen o qué tipos de seguros son los que ofrecen? ¿Cómo manejan esta parte? Mire, como todo en la vida, yo creo que la especialidad es un plus, es un valor agregado en toda actividad humana. Nosotros representamos a Seguros Monterrey New York Life, que es una compañía que en México tiene más, casi 80 años, se cumplen el año que entra, de ayudar a la familia mexicana a planificar muchas cuestiones financieras. Es especializada, Seguros Monterrey, específicamente en la persona. En lo que comentábamos anteriormente, toda la circunstancia que rodea a la persona, lo que es, obviamente, su integridad, que no se enferme. Si vive poco, hay problemas, si vive mucho, hay problemas. La cuestión del ahorro que una persona tiene que realizar en su vida productiva. La cuestión del retiro, cuando ya uno merma en sus capacidades, tiene la opción de retirarse dignamente con condiciones con las que se vive actualmente. Entonces, Seguros Monterrey está especializado en la persona. No manejamos venta de pólizas. ¿No son pólizas, digamos, de un contrato de adhesión que ya están establecidas? No. Aquí, como lo comentábamos en el bloque anterior, por desgracia se está dando la moda de que abres una cuenta de ahorro y te condicionan que contrates un seguro. Si incrementas tu cantidad ahorrada, te ofrecen un contrato de seguro. En el cajero automático, luego, mañosamente, te ponen del lado derecho, porque la mayoría de las personas que utilizamos el lado derecho, quiere contratar un seguro y te lo ponen la opción del lado derecho. Y del lado izquierdo te ponen el no. Muchas veces contratan seguros sin la voluntad, sin expresar adecuadamente la voluntad por parte del asegurado, lo cual eso produce nulidad al momento en que surge el siniestro y se quiere hacer efectiva la póliza. En Seguros Monterrey no se venden pólizas, no se venden productos determinados, sino con base en un proceso en el cual el posible asegurado o el asegurado cuando contrata posteriormente, se les da una asesoría de cómo está su situación financiera actual. de hacerle notar la circunstancia que puede vivir. Nosotros muchas veces no sabemos exactamente todo lo que necesitamos. Así es. Ustedes nos pueden, digamos, hacer un traje a la medida de todo lo que necesitamos según nuestras circunstancias. Con un método dialéctico vamos obteniendo información de lo que usted puede estar expuesto y las formas o los procesos que nosotros le podemos ayudar a resolver esos problemas cuando todavía no suceden. Entonces, eso es importante, que licenciado Serra, luego las cosas hechas a la medida tienen mayor eficacia. A vender un producto generalizado que no cumple con formas, que no cumple con metodología, que no cumple con la norma, incluso con la ley del contrato de seguro, y eso produce la nulidad del contrato de seguro. Porque no hay una voluntad expresa adecuada, no se llenan cuestionarios, no se hacen exámenes, no se hacen algunos, incluso procedimientos médicos para determinar cuál es la situación de la persona y poder responder adecuadamente en el momento de su siniestro. Si no todo es generalizado y como no se cumple con la forma, la norma, obviamente es nulo ese instrumento financiero, ese instrumento contractual. Entonces, en la institución que representamos, se hace un procedimiento específico, individual, para la persona, donde se cuestionan situaciones patrimoniales, situaciones de metas, situaciones de cuál es lo que más le inquieta a la persona. Porque no todos tenemos hijos, hay personas que son solteras, pero tienen una meta en específico, y le ayudamos a diseñar su meta a mediano y largo plazo. Entonces, ahí lo oportuno es dar una asesoría, no nada más es vender un producto que al final no le puede servir a la persona. Claro. Bueno, a ver, aquí la asesora, yo tengo ya la inquietud de saber qué tipos de seguros hay, porque entiendo que hay uno de vida, uno de la parte esta de si yo quedo en invalidez, la parte de que a lo mejor mis hijos, si yo no estoy, puedan ellos estudiar más adelante, los seguros, supongo que hasta de los sismos, de toda esta parte de los daños a casas, de los coches, todo eso, pero en sí, ¿cuáles son todos los seguros que hay? Para que la gente sepa, porque también mucha gente luego no sé exactamente qué contratar y qué no contratar. Claro, como bien lo comentaba, existe un análisis donde vamos descartando, puntualizando los seguros o los bienes que ya tiene la persona. Hay mucha gente que ya tiene por parte de su trabajo como prestaciones un seguro de vida, un seguro de gastos médicos y que la gente no sabe si es un seguro de gastos médicos, qué suma asegurada tiene, a qué hospital puede ir, a qué hospital no puede ir, hasta si tiene cobertura en el extranjero, ¿no? O desconoce muchas cosas de esas. Dentro de la asesoría que brindamos, nosotros platicamos sobre los tipos de seguros y vamos puntualizando, bueno, hoy ya tienes un seguro de vida por, no sé, un millón de pesos, es tu suma asegurada ideal, se hace un cálculo y diversificamos, ¿no? En la parte más básica, que es como lo que toda persona debería de tener en esencia, un seguro de vida, tal cual, que te proteja contra una incapacidad o un fallecimiento prematuro. Después vienen los seguros de gastos médicos, que el alcance depende de la aspiración médica que tenga esa persona. Si es una persona que dice, bueno, yo me atendería dentro de la República Mexicana a adaptarlo a un plan nacional, pero si es una persona que dice, yo sí me iría a Houston, a China, a la India, a Europa a atenderme médicamente, bueno, hay un alcance internacional. En la parte de los seguros de gastos médicos, gente que ya tiene un seguro colectivo, lo que puede hacer es complementar, porque hay veces que tienen un millón de suma asegurada. Entre varios, pues se va rápido. Normalmente, entran al seguro privado y se agota la suma asegurada. Entonces, ahí lo que se hace es dar un complemento, para que, bueno, ese excedente lo cubra la aseguradora y no tenga que salir de una ABC de Santa Fe para entrar a un IMSS o a un ISTE, donde, bueno, aunque la atención no es mala, bueno, ya es tanta la demanda que es imposible dar un excelente servicio. Después vienen los seguros de acumulación. En ese rubro hay diferentes enfoques. Puede ser una inversión, puede ser un seguro de ahorro como tal, puede ser un seguro específico para la educación de los niños, donde la meta es, una vez llegado a los 18 años, tengan un capital que se destine a la universidad. Llámese que pueda recibir el papá o la mamá en ese momento todo el capital completo, todo lo que se ahorró, o desea administrarlo en un periodo de cuatro años, que es en promedio lo que dura una carrera o una licenciatura, y que durante ese periodo le esté pagando Seguros Monterrey. Hay seguros específicos para la mujer. En el caso de Seguros Monterrey somos pioneros, tanto en los seguros educativos como en los seguros para la mujer. Los seguros educativos, bien conocidos como CEUVECA, y los seguros específicos para la mujer, bien conocidos como Vida Mujer. Vida Mujer, por ejemplo, cubre, si cumple una meta de ahorro, va dando cada dos años, a partir del quinto, una dote. Y durante ese tiempo está amparado contra fallecimiento, contra incapacidad y contra enfermedades propias de la mujer. Cánceres, enfermedades femeninas, embarazos prematuros, embarazos múltiples, se indemniza una suma asegurada. Después de este rubro donde están, vamos, amparados los seguros de acumulación, vienen los seguros de retiro, ¿no? Ahí donde son planes personales de retiro, no tiene nada que ver con el Afore, donde se diseña la estrategia de, ok, ¿con qué monto alcanza a cubrir el estilo de vida que hoy tienes? Para que una vez llegada la edad de retiro, bueno, mantengas ese mismo nivel de vida. Nivel de vida. Exactamente. Nos gusta, pues, hacer los cálculos correspondientes, dependiendo de la situación personal, de cuánto puedo aportar, porque es un traje a la medida, y cuánto es lo que idealmente para mí me funcionaría, no sé, a lo mejor a los 60 o a los 65 años. Entonces, de esa forma es como están estratificados los seguros. Vamos viendo todos, cada uno, digamos. Vamos revisando si hay una Afore, si hay una cuenta en el banco, si se hacen inversiones en casas de bolsa, ¿no? Pero cada uno de esos seguros, salvo gastos médicos, va implícita la protección contra fallecimiento o una incapacidad. O sea, si es la meta de ahorro, si es la meta de inversión, pero va implícita la protección, que es como tal, lo que nos hace diferente ante, por ejemplo, una casa de bolsa, donde a lo mejor te puede dar más rendimientos, pero si te pasa algo, pues, ese dinero con ese rendimiento es lo que vas a tener que utilizar. Claro. Un seguro no, un seguro te protege a través de una suma asegurada para que no toque tu ahorro. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues, digo, ya vimos algunos seguros que hay. Las redes sociales se vuelven locas en esta parte porque dicen, oye, es que, a ver, una, en el caso de las aseguradoras, ¿qué pasaría si yo lo voy pagando y de repente ya no está la aseguradora? ¿Quién me va a responder por ello? No sé si hay algún seguro para este tipo de seguros como tal o qué pasaría en este supuesto. Bueno, ahí uno tiene que analizar el tipo de aseguradora con la que contrata. Bien. Hay aseguradoras que se constituyen bajo el régimen de una sociedad anónima. Y hay sociedades que son socios mutualistas, donde en parte todos son socios mutualistas y van ahorrando para un objetivo en específico. No hay una aplicación de dividendos, no hay una aplicación de utilidades, sino se va reinvirtiendo. Seguros Monterrey es una empresa, una sociedad que en México tiene casi 80 años. En Estados Unidos está por cumplir su segunda centuria. Y Seguros Monterrey es clasificada como una empresa triple A, que tiene una solidez económica que en América Latina solo esta sociedad tiene ese carácter. Entonces hay un respaldo económico que es, juntando los dos principales bancos que operan en México en su capital básico, Seguros Monterrey tiene esa solvencia económica para responder ante cualquier tipo de póliza que sea exigible, que se cumpla con los requisitos. Y tiene una garantía, no le puedo decir en un porcentaje exacto, pero sí de una solidez tanto de antigüedad como de capacidad económica. Conforme a la clasificación económica que se le da de triple A. Entonces, verdaderamente no hay una situación en la que no pudiera cumplir. Obviamente no sabemos qué va a pasar en el futuro, pueden pasar muchas circunstancias. El mercado financiero al que pertenece el ámbito asegurador, pues obviamente está sujeto a muchas cosas, pero tiene un altísimo compromiso de cumplimiento en todas sus pólizas. En una cuestión financiera... ¿Qué te permitirían? Exactamente, ya sería por una cuestión verdaderamente... Algo más allá. Inimaginable. Claro. Una cuestión inimaginable. En una cuestión real, en una cuestión de riesgo muy previsto, esta aseguradora tiene la solvencia, le digo, económica, y la solvencia del know-how en sus procedimientos. Entonces, verdaderamente no habría problema alguno cuando una policía sea exigible y cumple con todos los requisitos. Otra de las preguntas que veo aquí en redes sociales es la parte de que dicen, bueno, a ver, yo puedo tener varios seguros de vida, pero que todos me responden por ellos, uno solo, se va por el mayor, ¿qué pasaría en esto? Mira, ahí debe de haber una coordinación. Como lo platicábamos anteriormente, en Seguros Monterrey se hace un procedimiento, un proceso, en el cual le convenga, y no es de que usted me diga, yo quiero tener muchos seguros de vida, para cuando yo me muera, obviamente deje bien cubierto a mis descendientes o a una persona en específico. Aquí se hace una coordinación, se hace una planificación, donde a usted se le pone en su mesa una estrategia financiera. A lo mejor no necesariamente todo tiene que ser en seguro de vida, hablando como seguro de vida, sino crear instrumentos en los cuales todo está protegido contra una incapacidad permanente o contra un fallecimiento. Pero a lo mejor usted vive a mediano plazo, que pueden ser desde 10, 15, hasta los 75 años o incluso hasta los 99 años, tener un rendimiento y está cubierto de seguros de vida. Entonces, conforme a las necesidades, conforme a sus inquietudes, conforme a la voluntad que usted tenga, se le ayuda a hacer una estrategia financiera, porque sería muy fácil vender muchos seguros de vida, estrictamente hablando, pero mejor es crear una estrategia donde está cubierto de vida, pero que en una puede ser uno de vida, puede ser uno de retiro, puede ser uno de ahorro, puede ser uno de gastos médicos. Y en esos puede estar cubierto de vida en la integridad de cada uno de los instrumentos financieros. Entonces, se le da una posibilidad de elección donde se le ayuda a mantener su patrimonio e incluso incrementarlo. Y no ser cerrados de decir, yo te vendo puras pólizas que yo requiero para cumplir una meta. No, sino lo importante es el asegurado y darle las opciones para que tenga una ventaja donde se cubren sus necesidades y donde puede tener un rendimiento mayor aplicándole una estrategia financiera. Otra de las preguntas que se manejan aquí en las redes sociales es la parte que dicen que contratas un seguro y es muy amigable el asesor, pero cuando tienes un siniestro es como que tu enemigo totalmente con tal de no pagar esos seguros. ¿Qué pasaría ahí? Precisamente eso, por eso es lo que diferencia a un asesor de seguros de seguros Monterrey New York Life de otras personas. No digamos, a lo mejor no agentes como tal. No tienen una formación, una capacitación dentro del mundo de los seguros. Entonces, aquí la asesoría se da permanente. Incluso, si no sucede ningún siniestro, se visita al cliente, al asegurado, una vez al año. Para actualizar, para informar, para decirle cuál es, cómo va manejándose su póliza del instrumento que él eligió. Pero sí, al momento en que existe un evento catastrófico, nosotros auxiliamos en el procedimiento, damos una asesoría ya in situ, ya viviendo el momento, respecto de enfermedades, respecto de fallecimientos. Incluso, el área correspondiente ofrece un pésame a la persona cuando hay un fallecimiento y se le hace su procedimiento de recuperación del recurso. No es una relación, es una relación financiera, es una relación de protección, pero también es una relación humana. Entonces, el asesor no es de que le diga, licenciado Becerra, pues cheque, den su número de póliza y hable al conmutador, que antes era el 01800, ahora ya nada más con el 55, y ahí vaya metiendo sus papeles, pregunte. No, aquí verdaderamente, así como se diseña la estrategia financiera, en el momento en que suceden los eventos, se le va dando la asesoría. Y aparte de darle el pésame, se le entrega el cheque correspondiente, o cuando usted me presenta las facturas de gastos médicos, nosotros las ingresamos a nuestra área correspondiente y después le entregamos el cheque y agradecemos, obviamente, que haya contratado con ustedes y que se mejore el paciente que está protegido. Entonces, es constante, es en gerundio, ¿no? Se sigue asesorando, no nada más al momento de venta. Eso es lo que puede diferenciar entre un vendedor de pólizas y un asesor de seguros profesional. Ahora, ¿qué pasa si yo, durante la vigencia del seguro, normalmente no tengo, a lo mejor, una enfermedad, pero si llega a pasar algo, ¿puedo hacerlo de forma preventiva alguna operación y que me cubra el seguro? Como lo decía la licenciada, muchas veces es cuando sucede el evento. ¿Por qué? Porque tiene que ahí, como usted diseñó de cuánto va a ser su prima, a partir de qué gasto le cubre el seguro. Por regla general, es un gasto considerable, que puede ir mínimo de los 10 mil, 20 mil o 30 mil pesos. Entonces, como una cuestión preventiva, a lo mejor usted va a hacerse un chequeo general. Y el monto del chequeo general es menor a lo que usted tiene contratado. Entonces, muchas veces es cuando, cuando se venden los productos terminados, es cuando dice el asegurado, oye, es que tú me dijiste que yo cualquier gasto médico me cubría. No, por eso nosotros explicamos detalladamente cuáles son las condiciones que tiene la póliza. Entonces, a partir de cierta cantidad es donde usted está cubierto. Obviamente, entre más alto sea el pago, le cubre más bajo los gastos que usted está contratando. Entre más barata puede ser la póliza, obviamente el rango sube en la cuestión monetaria de protección. Bien. Sí, entonces, esa sería la circunstancia. ¿Qué pasa? Porque digo, veo que en cualquier banco, en muchas cosas que uno saca, como decía usted, una tarjeta de crédito, un algo, ofrecen muchos seguros, tanto de vida como de, no sé, gastos médicos y demás. Pero, ¿qué pasaría en el seguro de vida si yo tengo varios seguros, pero nunca me han hecho un chequeo médico? ¿Puedo yo mentir de decir que estoy perfectamente en estado normal de salud o qué pasaría con eso? Porque si yo no lleno ninguna cosa, pues, ¿cómo va a saber la, digamos que quien da esa póliza o ese traje a la medida, cómo van a saber cuál es mi situación personal? Mire, como todas las actividades profesionales, el especialista debe de saber cuál es la situación real. Por eso le comentábamos la entrevista que tenemos con las personas que pueden asegurarse con nosotros. Bien. Entonces, nosotros realizamos un procedimiento donde nosotros podemos determinar la situación de la persona, llenando cuestionarios, sometiéndolos a ciertos estudios a cuenta propia de la misma aseguradora. Y de esta forma tenemos la capacidad de medir el riesgo. Pero entonces ustedes sí llenan unos cuestionarios junto con la persona que está contratando. Para que sea válido el contrato de seguro, para que su póliza sea efectiva. Pero usted sabe que si falta un elemento ya sea de validez o de existencia, provoca la nulidad de, le quita eficacia a su contrato. Ahí sí quisiera entonces llamar mucho la atención de los televidentes porque, digo, la mayoría de nosotros los que no nos dedicamos propiamente a los seguros o que contratamos, pero digamos que tenemos ciertas nociones, muchas veces yo contrato seguros en los bancos y a lo mejor me hacen dos, tres preguntas que hasta luego el mismo ejecutivo de cuenta las llena o las califica o algo sin preguntar. Y yo entiendo que yo estoy asegurado, pero si usted me dice que el cuestionario como tal se viene detallado y si no va a ser una nulidad, entonces no voy a poderlo aplicar eso. Así es, así es, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Muchas veces, como en todas las áreas de la vida económica, hay gente que no tiene ética. Podrá tener una licencia, podrá ser vendedor de pólizas, pero no cumple con cuestiones incluso éticas. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es vender la póliza. Incluso muchas veces, mientras usted está abriendo su cuenta bancaria o está ampliando su cuenta, ellos dicen, ah, este señor pesa 100 kilos, no tiene las manos manchadas, entonces no fuma. Y ellos mismos llenan ese cuestionario, siendo que ellos no tienen verdaderamente los datos de lo que es su peso. Pero entonces no me pagarían ese seguro. No le pagan ese seguro. ¿Por qué? Porque en primera, en primera, muchas veces no se llena el cuestionario. Bien. Y cuando estas personas... Tienen un siniestro. Tienen un siniestro, no se responde. Y las personas que llenan, obviamente los formatos correspondientes de cada aseguradora, como le comento, ellos calculan cuánto pesa la persona, que usted está sano, que no ha tenido, como se ve rozagante, no ha tenido enfermedades. Pero qué tal si usted ya sufrió de pancreatitis, qué tal si usted ya sufrió de un infarto, qué tal sufrió... o sus niveles de azúcar son muy altos. Entonces, muchas veces las personas que venden pólizas, acompletan esa información cuando llenan el cuestionario. Cuando no llenan el cuestionario, obviamente no tiene eficacia ese contrato de seguro. La póliza... Es un tema que de verdad es muy, muy interesante. Me está pidiendo aquí la producción que veamos una pausa comercial, pero vamos a seguir tomando este tema porque de verdad la gente necesita saber esto. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, nos quedamos encendidos aquí en el programa porque ya me preocupó, ahora sí ya me preocupó porque se supone que yo tengo muchos seguros de vida donde yo nunca he llenado realmente un cuestionario real, o sea, de una evaluación totalmente de mi estado de salud. No es que esté mal, pero nunca lo he llenado, nunca se me han hecho pruebas físicamente y demás. Y que en todos los bancos tengo estos seguros, pero me preocupa porque yo doy por hecho que si yo falto, si me pasa un siniestro y yo no estoy, yo ya estoy contando con que mis parientes, mis descendientes pueden gozar de ese dinero o de esa parte que van a dar los bancos. Pero si se van a llegar a pelear nada más con el banco, le van a decir no es que él tenía otras enfermedades, nunca las declaró, nunca esto, nunca lo otro y no va a servir de nada. Entonces, ¿para qué estoy pagando desde ahorita un seguro que pues es ocioso totalmente? Pues para enriquecer a ciertas entidades financieras. Acuérdense que el manejo de comisiones y la venta fraudulenta de muchos de los seguros es la utilidad neta que tienen los bancos, sobre todo de origen extranjero. Bueno, de todos, pero cuando hubo la crisis del 2008, los únicos que tenían rendimiento a nivel global eran los bancos mexicanos, que incluso inyectaban dinero a la península ibérica, a Canadá, a Hong Kong. Pero bueno, ese no es el tema. Si le falta el cuestionario, la aseguradora no tiene la capacidad de medir el riesgo. Pero eso no es algo que yo, o sea, que yo haya inventado. Es que a usted lo induce en el error. A usted lo induce en el error. ¿Eso es un acto fraudulento? Con un sí, con una firma electrónica que no está contemplada dentro de. Entonces, si no hay cuestionario de su situación real, edad, peso, que usted llene preguntas específicas de sus antecedentes médicos, pues obviamente la aseguradora no va a tener los elementos para sacar una cantidad que cubra esos riesgos. Si usted está al 99% sano, no va a pagar lo mismo que una persona que ya ha estado enferma de diferentes enfermedades crónicas o tiene algún tipo de incapacidad de algún órgano o de extremidad. Entonces, formalmente usted está mintiendo. Y en los otros casos no existen los cuestionarios. Pero yo de alguna voluntad voy a un banco, saco mi cuenta, me dice usted tiene este seguro, lo quiere pagar, va a hacer esto y va a estar haciendo esto. La buena voluntad se queda de su lado, no de su contraparte, que en este caso es la institución aseguradora o la institución bancaria que tiene las licencias correspondientes para ofrecer esos productos financieros. Entonces, es importante que llenen su cuestionario y si lo llenen, llénenlo con la verdad. La enfermedad que han tenido todas las enfermedades crónicas, como le comentaba, les va a ayudar a medir el riesgo. ¿Cuánto les va a costar el cubrir esos riesgos? Porque son una realidad. Si ustedes omiten esa información, verdaderamente no se puede medir el riesgo. Se determina con los especialistas que usted ya cargaba con cierta enfermedad y no la manifestó. Si usted fuma, diga que fuma, para que el seguro pueda responder. No le va a mentir al seguro, porque incluso hay un buro médico donde se accesa y se sabe cuál es el historial médico de una persona. Entonces, si no concuerda la información que usted llenó con la información que se tiene y con los estudios que muchas veces hace la aseguradora, entonces ahí es cuando verdaderamente, aunque se haya llenado el cuestionario, pero se llenó mal. Entonces empieza una pelea, totalmente. Así es, como en todo en la vida, a toda acción hay una reacción. Entonces, el cuestionario, en primera, tiene que exigir que se llene. Y usted no crea que se va a ahorrar omitiendo información. Al contrario, puede sufrir un menoscabo significativo en su patrimonio porque le está mintiendo ahí verdaderamente a la aseguradora. Si fuma, póngalo, no hay ningún problema. A la aseguradora le sirve para calcular el riesgo. Puede incrementar pesos o cientos de pesos el monto de su póliza, pero está cubierto. Si usted miente, muchas cosas no se las van a hacer efectivas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que ya trae cuestiones crónicas y muchas enfermedades que derivan del tabaquismo se pueden determinar fácilmente con peritajes médicos. Entonces, lo importante es llenar el cuestionario y llenarlo bien. Para que usted esté protegido. Usted puede estar pagando una póliza durante mucho tiempo, pero si está mal llenada, por una cuestión profesional, por una cuestión técnica, no va a proceder el pago de su póliza. Entonces, es llenar cuestionarios y llenarlos bien, con información real, fidedigna, para evitar cualquier tipo de problemas. Y ahí es cuando los asegurados no tienen ningún tipo de problemas. Entonces, ¿en qué consiste este cuestionario realmente? O sea, que puedan llenar. Porque yo me acuerdo, si mal no recuerdo, en alguna ocasión sí me preguntaron a algún ejecutivo de algún banco y creo que eran, no sé, tres, cinco preguntas. Y muy amplias, o sea, las preguntas. Pero eso no creo que determina exactamente mi estatus de salud. Claro, dentro del contrato que se hace a través de una solicitud, viene incluido un seguro, un cuestionario médico. En ese cuestionario médico abarca diferentes rubros. Enfermedades congénitas, enfermedades del sistema nervioso. Y se hace la especificación si es que se tuvo, o llámese un accidente, una fractura. Dice cualquier enfermedad que se haya manifestado por más de ocho días. Todo ese tipo, son genéricas. Vamos, no es tan exhaustivo. No es un cuestionario de 50 preguntas. Es un cuestionario que trata de abarcar en sí todo el sistema de la persona. Pero es como lo comentaba, es un contrato de buena fe. Yo voy a poner en este cuestionario todo lo que me está diciendo que tiene. Si se omite información, entonces puede quedar sin validez el seguro. Es responsabilidad del asesor y llegar a tal punto de intimidad y franqueza con la persona que está solicitando el seguro para que sea incluso las amígdalas que le dieron a los seis años y declararlo en la solicitud. ¿Y si no me acuerdo? Pues ahí hay... ¿O no sé qué tengo como tal? Si no sabemos que existe la enfermedad, bueno, no hay dolo y no pasa absolutamente nada porque no hay un dictamen médico. ¿Y no sería mejor que hicieran un check-up completito para un seguro como tal? Se hacen check-ups si, por ejemplo, la persona que anuncia gozar de un muy buen estado de salud y a lo mejor ahí Seguros Monterrey pudiera conceder un descuento en los seguros de gastos médicos. Entonces, lo llaman y le aplican una serie de estudios para que puedan hacer ese descuento. Pero si no hay como esa... No se tiene esa necesidad, solamente es un contrato de buena fe, ¿no? Tú dime todo lo que tienes. Si nosotros dentro de ese cuestionario detectamos que es una persona a lo mejor con hipertensión porque nos lo está diciendo, hay otro cuestionario específico que es cuestionario para la gente hipertensa. Si nos dice, bueno, yo viajo todos los días en moto, hay otro cuestionario específico donde se dice, ¿qué moto?, ¿cuántas horas?, ¿a qué distancia?, ¿con qué frecuencia la utiliza? Hay diferentes formas de tratar de calificar el riesgo de las personas. Incluso cuando ya viene una enfermedad que es grave o una enfermedad que representa algo importante, se le pide a la persona que nos dé un informe médico para que ese informe médico se pueda anexar a la solicitud y puedan hacer una correcta evaluación a través del área de suscripción. Si la aseguradora detecta que hay algo y que no se mencionó, entonces lo llaman para hacerle una serie de estudios. Bien. Por justo el buro de médico que existe, ¿no? Entonces, el cuestionario es de forma, vamos, sí es amplio, pero es genérico. Hay que detallar precisamente cómo es, si se toma medicamento, cada cuántas horas, cuál es el tratamiento. Todo el tratamiento. El futuro diagnóstico. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y, bueno, nos quedamos aquí platicando con la asesora. Unos últimos comentarios, porque nos restan pocos minutos para terminar aquel programa, pero algo que nos pueda comentar exactamente de su participación en toda esta parte. Gracias. Y sí, solamente me gustaría mencionar que es muy importante acercarse a gente que está autorizada y que tiene una cédula para hacer este tipo de labor. Finalmente, tratar de ser muy puntuales, muy concretos, con toda la información que respecta a su salud y a sus actividades, para que se pueda hacer una correcta evaluación de su estado de salud. Y, bueno, tanto el plazo, la suma asegurada, sea la ideal y que pueda ser funcional. Confío totalmente en los seguros de Seguros Monterrey, valga la redundancia, por la solidez financiera que tiene, estamos apalancados con nuestros planes en UDIs. Entonces, es muy importante que evalúen la moneda de la contratación. Hay diferentes monedas, pesos, dólares y las UDIs, que a largo plazo están sobre la inflación y lo que hace es conservar el dinero a través del tiempo. Entonces, esa es mi conclusión, sean honestos, francos y, bueno, que el asesor que esté enfrente, bueno, tenga la licencia correcta para que pueda tener una asesoría, pues, completa. Detallada y un traje en la medida. Exactamente. Un último comentario aquí. Mire, es importante determinar nuestra situación financiera. Muchas veces se puede ganar mucho, pero se gasta mucho, o se gasta mal. Entonces, auxiliarles a determinar cuál es su situación financiera. Hacer conciencia, de verdaderamente, de los siniestros catastróficos a los que estamos expuestos, que algunos no suceden, como pueden ser alguna enfermedad grave o alguna invalidez. Pero la cesación de las funciones orgánicas, biológicas, en determinado momento todos vamos hacia allá. Y sí determinar, poder decidir, tener una voluntad para después de cuando no estemos. Es muy importante saber cuál es la circunstancia que nos rodea y poder ampararnos al máximo. Poder evitar de que van a suceder algunas cosas, van a suceder, pero hay que disminuir impactos. Hay que disminuir golpes, hay que disminuir problemas. A efecto de que tengamos una tranquilidad, tanto la persona que por desgracia puede fallecer o fallece, pero quedan descendientes, quedan familia, o cuando la persona llega a cierta edad, pues también causamos molestias cuando estamos enfermos, cuando sufrimos de algún tipo de invalidez total. Entonces, es muy diferente la circunstancia que se puede vivir más adelante. Suena muy duro, pero son realidades a las que estamos expuestos a esta edad. Y mucha gente ya lo está viviendo y lo está sufriendo. Entonces, es importante pensar en nuestro presente, pero estamos consumiendo el futuro. Y es importante llegar bien a una meta que nosotros tengamos. Entonces, los invitamos a que hagan un análisis de conciencia respecto de la situación que vivimos y que queremos vivir. ¿Algunas redes sociales que nos puedan dar aquí en pantalla o comentarnos para efecto de que la gente que quiera contratar este tipo de seguros, un traje a la medida, pueda contactarlos a ustedes? En Facebook, Juan Bautista Martínez Teja, en Twitter, JB Teja. Ahí nos pueden seguir. JB Teja, ok, en Twitter. En Twitter y en Facebook, Juan Bautista Martínez Teja. Ok, bien. Y estoy en Facebook como Eri Carretana y en Twitter, Eri, río en bajo, R.E. Bien, ahí que los localicen, sea un mensajito, sea algo, con la finalidad de que pues hagan alguna cita y un traje a la medida. Aclarando que la asesoría es personal. ¿Y tiene algún costo esa asesoría? No, en absoluto, en absoluto. Es una asesoría que se les da íntegra si deciden contratar la póliza o no la póliza. Pero la asesoría se da de forma presencial. No es por WhatsApp, no es por Twitter. ¿Por qué? Porque surgen muchas inquietudes en la entrevista que tenemos, en la cita que tenemos. ¿La gente que nos está viendo tiene que ir con ustedes o ustedes van con...? No, nosotros podemos acudir a su domicilio, a su trabajo. Concertamos cita, pero sí es importante recalcar que no se les va a vender un producto vía un teléfono celular o una computadora. Si ellos deciden contratar es porque se les asesoró al 100%, donde se despejaron muchas dudas, donde ellos tengan certeza de lo que quieren, de sus metas y se contratan. Ahora, esto es a nivel Ciudad de México y Estado de México, supongo. ¿O en toda la República? A nivel nacional. Tenemos alcance nacional. Recientemente, Seguros Monterrey se puso a la vanguardia. Entonces, ya tenemos algunos procesos digitales a través de aplicación. Entonces, es para nosotros una oportunidad de abrir las opciones a toda la República Mexicana. Bien. Bueno, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque siento que nada más platicamos un poquito de cosas, pero... Es muy amplio. Ya me di cuenta que con lo poquito que platicamos, hay muchas dudas y muchas cosas que la gente debe de saber. De verdad, muchos seguros que pueden llegar a tener en tarjetas de crédito, en cuentas bancarias, en muchos lados. Todo lo que están pagando, pues mejor fortalezcan todo eso a uno solo, pero a uno que valga realmente la pena. Sea de seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, toda esta parte. Piénsenlo, de verdad es algo muy importante y es para beneficio realmente de todos ustedes. Bien, pues si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos obviamente todas esas inquietudes a la gente que el día de hoy amablemente nos acompañó aquí en el estudio, porque ellos son los peritos en la materia, obviamente, pues ellos son los que tendrán que poder darle respuesta a todas estas inquietudes. Síganos, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Suscríbanse, tocan la campanita, déjenos todos sus comentarios, porque todo eso nos beneficia mucho a nosotros, porque con eso podemos saber las inquietudes que ustedes tienen, los temas que quieren que se aborden, a los invitados que quieren que se traigan aquí al estudio y de verdad vean todos los videos que se tienen ahí, porque son muy interesantes y todo esto les va a servir mucho a ustedes para conocer más acerca de sus derechos, de sus obligaciones y temas de gran interés, como es el del día de hoy que estamos aquí platicando. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregar TV al final, Justicia para Todos TV, e insisto, todos los comentarios son bienvenidos y hacen que crezca y se nutra este programa en beneficio de todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente a los invitados que el día de hoy nos acompañaron amablemente aquí en el estudio, a la producción por hacer posible el mismo, y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que la siguiente semana no se pierdan un programa más de Justicia para Todos, porque siempre son temas que siempre le van a abonar a algo a todos ustedes. Bien, pues nuestro lema es, la justicia es ciega pero nosotros no.